Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Un total de mil becas para estudiar programas relacionados con las tecnologías de la información, gestionó el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, para jóvenes risaraldenses. La convocatoria realizada en alianza con Mintic estará abierta hasta el 7 de agosto. Son mil becas que van a favorecer a estudiantes de niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, los estudiantes de nivel 1 y 2 tienen el 100% totalmente cubierto, el nivel 3 el 90%, pero aquí entran las universidades, las administraciones municipales y el departamento a cubrir el 10% que hace falta. Para la convocatoria de Talento TIC se unieron 8 instituciones educativas que ofertan programas técnicos, tecnológicos y profesionales en el área de tecnologías de la información y afines, donde el estudiante puede elegir la que más se ajuste a sus necesidades y expectativas. Es una gran oportunidad para estudiantes del departamento de Rizaralda, a través del señor gobernador pudimos hablar con el ministro Luna y pudimos pues obviamente ser los primeros en la región y en la nación en avanzar en este proyecto de becas Mintic. Rizaralda, Rizaralda, es verde y emprendedora.